Inicia cruce ordenado de migrantes a Estados Unidos bajo el esquema del título 8 por el puente internacional Puerta de México en Matamoros ingresó el primer bloque de 50 personas las cuales si obtuvieron cita para tramitar asilo político legisladores de Estados Unidos insisten en que sus tropas ingresen a méxico para combatir a cárteles el senador john kennedy argumentó que si no fuera por ellos los mexicanos estarían comiendo alimento para gatos el senador republicano es profundamente ignorante así respondió el canciller marcelo ebrard quien dijo las declaraciones de john kennedy llevan tintes políticos esto que ustedes acaban de escuchar es una posición interesada por el proceso político en contra de méxico y no se lo vamos a permitir por eso no nos quedamos callados el senador es una persona no grata en méxico pero además es mentiroso a los ciudadanos de eeuu todo listo para la visita de amlo este fin de semana a tamaulipas el mandatario nacional llegar al sábado a matamoros y continuarán reynosa y nuevo laredo supervisará avance en obras aduaneras así como de la sedena y guardia nacional con disparos vandalizan cámaras de videovigilancia en reynosa ciudadanos captaron las detonaciones en la zona oriente de la ciudad principalmente en la carretera a río bravo puente internacional reino safar y fraccionamiento el campanario llevan a cabo primer trasplante de pulmón en tamaulipas la histórica intervención fue en el hospital general de nuevo laredo y salvó tres vidas un varón que recibió el pulmón derecho y un hombre y una mujer que recibieron los riñones les saludo jonathan lee las noticias son 24 7 una situación en mayor y una mujer que está permitido detenía el sugeo de la madrondria